Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy José Roxy Marfony y aquí estamos juntos otra vez, nuevamente los cracks. Estamos grabando un video de piedra, papel o tijera, traigo así de manotazo. Aquí la cuestión va a ser más sencilla que la vez pasada, porque la vez pasada creo que no salió tan bien que digamos. Aquí yo juego contra él, si yo gano, él voy a contraer y si él gana, yo le doy a él y él le da a él. Y si él le gana, él le da a él. ¿No me entendieron? Ya van a ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué es eso? No, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? No. Piedra, papel o tijera. Ahora el siguiente. Ahora el siguiente. Ahora el siguiente. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Y se me rotó el! ¡Oh, yeah! Esto va a doler. Esto va a ser épico. ¡Esa! Tijera, papel o tijera. Y ahora el siguiente. ¡Ah! 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 Ya me pica la mano Piedra, papel o tijera 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 Ay, vale Te jode de esos dos PEDРO 그 놈 Bueno, mi gente, se ha cambiado la táctica antes era un guamazo en el lomo pero como ya me pica la mano ahora vamos a dar un mazo porque así va a apretar el brazo si me estoy a pegar bueno mi gente voy a cobrarme la que grita así bueno mi gente voy a cobrarme la que grita así bueno mi gente ha llegado otra vez la otra ronda de piedra, papel o tijera debería hablar con los dos de una vez que yo soy un de R2S no vamos a dar la espada, a ver si nos respetamos los pivotes piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera la otra vez piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera no, 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 no piedra, papel o tijera no, eso soy yo mira que van a decir a duro ahí está ya después ahora no, yo le doy a Manuel yo no se te te dejo jajaja me peloja, me peloja la nueva bella jajaja jajaja ¿qué pasó ahí? jengor, lo que pasa es que tú no eres mi rap piedra, papel o tijera no me faltas con el jajaja 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 jajajaja el porqué aprietas si no te iban a dar jajaja 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 ¿Eras tu verdad? No, no, no te lavaré Te la dormimos a la pierna Era lo que se echó Tal vez tenía el brazo así Pero en serio No, 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 no lo comiste un mordado Está bien pinchado ¿Piedra? ¿Papel o tijera? ¿Piedra? ¿Papel o tijera? Matamos a tu tío ¿Papel o tijera? ¿Papel o tijera? Fal, 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 fal Sí, pero... ¡Ay, chavo! Está bien, mamá tengo un tatuaje de mano aquí Si quieren que yo haga una broma por WhatsApp solamente digan porque quiero hacer una broma por WhatsApp Quiero hacer una broma en modo avión Quiero hacer una broma No, 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 no Porque si yo hago una broma en modo avión Marico, saben a dar bastante visualización ¡No, Manuel! Y yo quiero hacer una broma por WhatsApp ¿Me gusta por favor? ¿Puedo hablar? No Pobre gato, no puedo El gato está ahí viendo como que... ¿Ve? ¿Piedra? ¿Papel o tijera? Vamos a hacer lo más rápido que vamos ¡Piedra, papel, papel! ¡Piedra, papel, papel! ¡Piedra, papel! ¡Está bien! ¡Piedra, nunca deozca la tijera! ¡Piedra, nunca deozca la tijera! ¡Piedra, Pickra! Es parabr area Ya va a ver limpio Bueno, ya pidió la saca de tijera No me das todas por ejemplo Pues a veces la saco él ¡Ya cuesta la heard! ¡Piedra,umbles a tijera! ¡Piedra,גם a tijera! ¡Piedra, Kimchi a tijera! ¡Piedra,ricane a tijera! pero no tiene nada ahora llega acá la fiesta me paga es un pollico que ahí cuento y apuré te digo en el bulec un dinero del pueblo de la Y como estas? Y no se me puede A, Manoel Me apela la mano A ver si estas con esto mirad Apúrate 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 Esto yo tengo muy duro No, si usted no se vea la verdad que el lomo Pero hay que poner el pelo muy duro Bueno como ahora eso te va a dar duro No, 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 yo sim en la final de mi canal así que bueno chicos aquí por esta parte si quieres ver mi segundo canal de gameplay haz clic por acá si quieres ver mis vídeos de gameplay haz clic por acá si quieres ver vídeos relacionados con este contenido de blog donde salimos en macrack anderson bache y jose ross a mi persona haz clic por acá y si quieres ver mi música haz clic por acá bueno chicos eso tiene todo espero que les haya gustado el contenido se cuide ser normal